Música Como suele pasar en todos los festivales, en esta oportunidad también hubo inconformidad, incluso entre los mismos participantes, caso del rey vallenato Saúl Aleman, quien se pronunció en sus redes sociales. Música También lo hizo Julián Roja, quien puso a circular un video. Hola que tal apreciados amigos, mi cariño les saluda. Nuevamente se repite la historia de las injusticias, no solo conmigo, sino con otros reyes participantes que verdaderamente hicieron méritos para estar en la final. Me entregué totalmente al público, toqué como nunca con el corazón y el alma, en las manos y en el acordeo. Realmente es inaceptable lo que está sucediendo. Yo no sé si es que la fundación no mira y no ve que le está mostrando al mundo. Hombre, si hay ahí, algunos de los que están en la final, pelaron pitos, se enredaron, se atravesaron, no tienen pulso. Miren, les voy a decir una cosa con todo el respeto. Yo sé que van a poder a ganar al Chiche Martínez o a Wilber Mendoza. Eso lo tengo claro. Más posible es que gane el Chiche Martínez. ¿Por qué? ¿Por qué? Por tráfico de influencias, porque yo soy amigo del doctor no sé quiéncito, porque yo soy amigo del, de pronto alguien que esté en la política, alguien que haga parte, sí, de la sociedad, de lo uno o de lo otro. ¿Por qué? El maestro Chiche Martínez, yo lo respeto mucho, es mi gran amigo, pero ¿por qué? Eso no se hace. Denle el mérito al que lo merece. Bríndenle la oportunidad de estar en esta final. ¿Saben por qué no me llevan a la final? Porque saben que si a mí me llevan allá, allá lo que va a haber es pólvora. Saca los huesos duros. A Saúl Aleman, a Luchito Daza, el mismo Fernando Rangel que lo hizo muy bien. Oye, pero ¿qué está pasando? Por Dios, pero ¿qué sucede? Después dicen que es que a mí me gusta hablar mierda y hablar de la gente y hablar de la fundación y echarle agua sucia a la rica y me quejo. Pero ¿cómo no me voy a quejar, hombre, por Dios? Tengo que quejarme si lo hice muy bien para el público. Igual considero que soy el rey de reyes del pueblo de Valledupar y de toda Colombia en general. Muchas gracias y que Dios les siga bendiciendo. A Tostadán, con el olor en el alma, nunca, pero nunca más. Ayer estuve en el campo cuando era bien tempranito y me puse a escuchar el canto de tres lindos pajaritos. Me puse a escuchar el canto de tres lindos pajaritos. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.